Hoy estoy aquí, cansado de esperar por ti Sé también que tú no eres para mí, no eres lo que yo pedí Me enamoré de ti, yo sí lo sentí El egoísmo en ti es algo natural, tú no sabes amar Quiero encontrar un nuevo lugar donde pueda estar bien Sin ti mi vida empezar de nuevo y pensar que fuiste un mal sueño Y después de todo ese tiempo Ni en ti pude despejar Eliminarte de mi memoria Y en ti ya no pensar Hoy yo puedo ver un nuevo amanecer Yo no puedo sentir más amor por ti Yo no puedo sentir más amor por ti Yo no puedo sentir más amor por ti